Continuando las transferencias basadas en multiplexores, le consulto a Justin. Justin, quiero que viendo el circuito me explique cómo ocurre esta primera parte o cómo ocurre esta primera parte. Ayúdame ahí, Justin. ¿El multiplexor? ¿El de arriba? Sí, 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 sí. Te voy a guiar un poquito más. Entonces necesito que me compresa esta idea. Justin es lo siguiente. Vea que si cada uno se cumple, quiere decir que cada uno es uno. Este MAE de aquí es uno. Ese MAE es uno. Lo que pone la señal del multiplexor al canal de selección en uno, deja pasar R1. Y además da a la salida de esta oro un 1 y hace que efectivamente R0 cargue los contenidos de R1. ¿Lo ves? Sí, sí. Hasta ese punto, Justin, ya cumplimos esta parte. Ahora, ¿qué ocurre? Necesitamos cumplir esta otra parte. Vea que eso es lo que dice, es si cada uno no está, pero cada dos debe cargar R2. Vamos a ver cómo se logra cumplir esta parte, Justin. Vemos aquí. Cada uno tiene que ser negado. Este MAE es cero. pone a su vez el multiplexor en cero y deja pasar R2. Pero cada dos tiene que estar presente que genera un 1 acá. Y entonces R0 carga R2. ¿Me explico? No entendí muy bien el OR de ahí. La condición, Justin, es la siguiente. Es K2 negado. No. K1 negado. K2. R0 carga R2. K1 negado dice que este MAE tiene que estar en cero, que a su vez pone el multiplexor en cero, entonces pasa R2 aquí, lo ves. Sí. Pero K2 en uno, es que este MAE está en uno, pone esta hora en uno, la señal de load lo pone en uno, y el registro efectivamente carga esto. ¿Y qué pasa entonces si K2 es cero? No se carga. Vea lo que ocurre si es K2 es cero. Deja pasar este MAE, pero el registro no se actualiza. Y es consecuente con lo que tiene que hacer acá. Ahí no hay ninguna condición, no hay ninguna acción que sea hacer si K2 es cero. ¿Me explico? Entonces, gente, estos son transferencias basadas en multiplexores. Ya esto que lo ven acá es con un circuitito más detallado. Lo que tenemos que entender es que vean cosas que se parecen ya a lenguajes de programación, ya van mapeando a circuitos para ejecutar operaciones sobre registros. Entonces, esto es parte de lo que se les estará evaluando en el siguiente examen. Gracias.